Música Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 2 de diciembre, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Bárbara. Una antigua tradición del siglo VII cuenta que era hija de Dioscoro, un señor pagano de tremendo mal genio. Como ella no quería creer en los ídolos paganos de su padre, este la encerró en un castillo al cual le había mandado colocar dos ventanas. La santa mandó a los obreros a que añadieran una tercera ventana para acordarse de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Pero esto enfureció más a su padre. Y como su hija tampoco aceptaba casarse con ningún pagano, permitió que la martirizaran cortándole la cabeza con una espada. Por eso la pintan con una espada y con una palma, en señal de que obtuvo la palma del martirio y con una corona porque se ganó el reino de los cielos. Y dice la antigua tradición que cuando Dioscoro bajaba del monte donde habían matado a su hija, le cayó un rayo y lo mató. Por eso a Santa Bárbara la gente le reza para verse libre de los rayos de las tormentas. También allá de esta tradición que lo último que Santa Bárbara pidió a Dios fue que bendijera y ayudara a todos los que recordaran su martirio. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué ejemplo de fidelidad a la fe nos deja Santa Bárbara? Ojalá que nosotros seamos capaces como ella de permanecer fieles a la verdad, aunque no seamos aceptados por el mundo. Y recuerda que tú también puedes ser santo. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.